Un saludo cariñoso a toda la gente que trabaja en el Bacanúo, en estos tres años de vida que han sido de éxito, de un tremendo trabajo y un aporte importante para nuestra comunidad. Que les vaya muy bien, que prime por sobre todo la objetividad frente a los temas que se tratan y que sea esto realmente el reflejo de un trabajo permanente, de quienes lo dirigen y quienes trabajan en él. Que sea la imagen de lo que nosotros esperamos como comunidad, como contribución al desarrollo, progreso y bienestar de cada uno de los dos mil. Felicitaciones a Diego Bacanúo por su trabajo que está haciendo hasta el día de hoy.